Señoras y señores Todas mis noches programadas Voy a sus clubes revivados Y me guileo un convertible colorado Con esta gente diferente Yo me codeo, que estoy fue inteligente Tengo el bolsillo agujereado Pero al menos tengo un Rolex Lo he robado Jet, jet, jet Jet, jet ¿Por qué no puedo ser jet, jet? Es el sueño de mi vida Que una mujer me espere en la colina Labios revidos, vestido escotado Yo combi el auto, los vidrios espallados Cabial, champán y un solo de órgano sexual Y esa piel, ¿qué nivel quiero más? Nene, por favor Jet, jet, jet Jet, jet Jet, jet Yo solo quiero ser jet, jet Moraleja Yo me voy a seguir Está todo ok Lo que para arriba es excéntrico Para abajo es ridiculez Jet, jet, jet Jet, jet Jet, jet Jet, jet Yo solo quiero ser jet, jet ¿Por qué no? ¿Por qué no? Jet, jet Jet, jet Jet, jet Yo solo quiero ser jet, jet 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 ¡Chau! ¡Chau! Gracias.